Muchas gracias, señor presidente. Fundamentalmente, si el problema puede tener alguna solución, va a depender principal y fundamentalmente de la voluntad manifestamente expresada por los vecinos de la zona que están afectados, que se han constituido en una plataforma, la plataforma aire limpio. Los vecinos son, en su mayoría, los que participan en la plataforma, también habrá menores de edad algunos, son mayores de edad y, por tanto, son plenamente capaces en el uso de su razón y saben perfectamente distinguir las iniciativas que cada uno lleva y las que a cada cual le corresponde. Y, por tanto, ellos, cuando llegue el momento de votar, votarán a quien considera oportuno, cada uno según su ideología, en libertad y en uso de su razón. Eso no es óbice para que, naturalmente, distintas formaciones políticas puedan recoger las inquietudes que los vecinos puedan manifestar. Pero también quiero advertir que el éxito de esta iniciativa no va a ser solo ni fundamentalmente el consenso que hemos alcanzado, que con ser importante y necesario no es suficiente. Si los vecinos, que ahora van a poder participar en la comisión, no siguen ejerciendo esa presión fundamental ante la Administración, vecinos de distintas ideologías, incluidos vecinos que votan al Partido Popular, si no se plantea ese ejercicio legítimo ciudadano de presionar a la Administración, pues, naturalmente, esto podría convertirse en un marear la perdiz. Por tanto, yo aquí aprovecho esta tribuna también para alertar a los vecinos que estén atentos, que no dejen que se maree la perdiz y que, efectivamente, se cumplan los acuerdos a los que aquí se ha llegado y se llegue hasta las últimas consecuencias. Y que se llegue hasta las últimas consecuencias en torno a las causas que han provocado esta situación y que se determinen todas las responsabilidades, lógicamente, a que hubiera lugar. Ha manifestado el portador del Partido Popular que algunas de esas medidas que va a poner en marcha la comunidad autónoma, el Gobierno regional, pues, son medidas que son costosas, que son medidas que suponen un esfuerzo. ¿De acuerdo? Pero también hay un principio fundamental, y es el principio de que quien contamina paga. Si esas medidas son costosas y se determina quién o quiénes son los responsables de esos episodios de contaminación, tendrán que pagar. Y tendrán que pagar jurídicamente y tendrán que pagar también económicamente, porque, naturalmente, eso nos cuesta a todos los ciudadanos de la región de Murcia. Y no se pueden ir los responsables, en un momento determinado, de rositas, eludiendo su responsabilidad, porque alguna responsabilidad, lógicamente, habrá. Y no se puede, en definitiva, uno, echar balones fuera y decir que no hay ningún tipo de responsabilidad. En cuanto a la alarma, la alarma en los vecinos es legítima. Es más, quienes primero se alarman son los propios vecinos. Son los propios vecinos y esa alarma es lógica y legítima. Y no se puede, tampoco, echar balones fuera con la alarma, como recuerdo, que ocurrió con directivos de la empresa Tepco, empresa y también del propio Gobierno de Japón, cuando se produjo la fuga radioactiva de Fukushima. Entonces, no había que alarmar a la población, tranquilidad, no hay que evacuar. Todo un conjunto de medidas que intentaban, pues, en aras de ese no alarmar, pues, tomar decisiones que luego podían perjudicar a la propia población. Habrá que tomar las medidas que haya que tomar. Y ahí habrá que aplicar, por encima de cualquier cosa, el principio de precaución. Es decir, cuando algo no está, lógicamente, demostrado, pues, ese principio de precaución, frente a lo que pueda ocurrir, si luego no pasa nada, mejor. Pero, precisamente, para evitar que pueda pasar algo que pueda resultar perjudicial, pues, ese principio de precaución es fundamental que se adopte. Y eso no es alarmismo. Eso es actuar con la cabeza, con el sentido común, con inteligencia y evitar que un mal mayor pueda ocurrir. Yo creo que eso es algo absolutamente indispensable y algo absolutamente necesario. Por tanto, totalmente de acuerdo con esta, yo creo que ha sido positivo el consenso alcanzado, el acuerdo, pero acabo diciendo, vamos a votar, lógicamente, favorablemente, a este acuerdo, que va a beneficiar a los intereses de los ciudadanos y vecinos de Alcantarilla, pero no bajéis la guardia, vecinos de Alcantarilla, vecinos de la plataforma, no bajéis la guardia y estar atentos para que no se marele la perdiz. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sus señorías conocen el texto que se...